Yo la llegué a conocer cuando yo trabajaba en la corporación de los partidos Ahí yo la conocí porque ella era la pieza de nosotros Y el estado era el... Mañosa, ladrona, le caí en la lágrima así Que hablaban, que hablaban Que la sabía de acá, que la escoria Que la trataba mal Que la sabía basuriar Que le metían las propiedades y la plata del marido Para, para, ven que se... Que se hacía la... Vístima, 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 vístima Vístima, 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 vístima,びstima, sí me fiz que se hacía la bístima Vistima, 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 viste, 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 v ¡Vísima, vízima, 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 vízima ¡Ay, ay, ay! Cristian DJ Team Remix DJ's Group El sonido de la 10 escuelas Más de 6